Generalmente escuchamos acerca de la importancia de buscar nuestro bienestar, de interesarnos por nosotros mismos, pero pocas veces escuchamos sobre los beneficios que nos trae trabajar por el bienestar de los demás. Nuestra vida se basa en las relaciones que tenemos con otras personas. Mientras más positivas sean estas relaciones, se van a generar redes de apoyo más fuertes con las cuales podemos contar. La actitud de servicio será fuente de vínculos más duraderos. Acercarnos a los otros nos abre la posibilidad de otras miradas hacia la vida. Interesarnos en sus problemas, ofrecerles soluciones y brindar alegría a sus vidas va a volver hacia nosotros dándonos satisfacción, aumentando nuestra autoestima, confianza y expectativa de vida. Yo me saludo cuando me intereso por el bienestar de los demás. Gracias por ver el video.